Dios los bendiga mis hermanos Hoy estamos aquí En un espacio solamente Para alabar y glorificar al Señor Con nuestra música, con nuestro corazón Con todo nuestro ser Unplugged o desconectado que le llaman Un momento y un espacio para Adorar y glorificar al Señor Estamos con Jonathan Yeah Estamos con Juan Carlos Ya estamos con mi hermano Alex Y tenemos este espacio Para ustedes Espero que lo gocen, espero que lo disfruten Y que todos alabemos y glorifiquemos El nombre del Señor Guárdame de la angustia De vivir sin ti y sin tu amor Guárdame del destino No, donde no vea tu corazón No, 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 no Guárdame del deseo De querer alejarme de tu visión Protégeme del camino Ese camino que lleva a tus brazos Mi Señor Guárdame del destino Guardame del destino Guardame del destino En tus alas estaré seguro Tú eres mi refugio, mi verdad No temeré al terror nocturno, no, bajo tus fiestras me guardarás En tus alas estaré seguro, tú eres mi refugio, mi veredad No temeré al terror nocturno, no, bajo tus fiestras me guardarás Guárdame, oh guárdame en tus manos Dios Guárdame y llévame a tu corazón Eres mi refugio, mi salvación En tus alas estaré seguro, tú eres mi refugio, mi veredad No temeré al terror nocturno, no, bajo tus fiestras me guardarás En tus alas estaré seguro, tú eres mi refugio, mi veredad No temeré al terror nocturno, no, bajo tus fiestras me guardarás Guárdame, oh guárdame, oh guárdame en tus manos Guárdanos en tu corazón, amado Dios Guarda nuestra vida, guarda todo nuestro ser Jesús en tu corazón Guárdanos Señor porque en ti Señor nuestro corazón, nuestra vida está segura En tu corazón, en tu presencia Señor Estamos, estamos Protegidos por tu amor, protegidos por ti amado Dios En tus alas estaré seguro, tú eres mi refugio, mi veredad No temeré al terror nocturno, no, bajo tu fiestras me guardarás En tus alas estaré seguro, tú eres mi refugio, mi veredad No temeré al terror nocturno, no, bajo tu fiestras me guardarás Guárdanos Señor, guárdanos en tu corazón Estás aquí Te puedo ver Te puedo ver Y puedo oír Tu voz es mi aliento Tienelo a ti Estás aquí Estás aquí Yo sé Yo sé Jesús amado Que estás aquí Muy dentro de mí En mi corazón Jesús amado Amigo En el otro amor Estás aquí Cuando el corazón Cuando el corazón no canta Estás aquí Cuando mi alma se levanta Estás aquí Cuando yo pierdo la calma Y olvido que tú no sustento mi esperanza Aguardo cada instante para encontrarte Decirte al corazón la falta que me haces Si tú no estás mi vida nada sería Si tú no estás yo seguro moriría Señor 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 Moriría Estás aquí, estás aquí Yo sé Jesús amado que estás aquí Muy dentro de mí, en mi corazón Jesús amado mío, en el otro amor Estás aquí, estás aquí Yo sé Jesús amado que estás aquí Muy dentro de mí, en mi corazón Jesús amado mío, en el otro amor Aquí estás Señor Estás en nuestro corazón, estás presente día y noche Señor No nos dejas ni un minuto ni un segundo amado Dios Tú eres feo, estás aquí Creemos que estás aquí Señor Creemos Señor que visitas nuestro corazón Creemos Señor que habitas en lo más profundo de nuestro ser Creemos Señor que tu presencia nos sostiene Que tu presencia Señor, tu presencia es todo Estás aquí, estás aquí Señor y dependemos de ti Estás aquí Señor y tu presencia es nuestro regalo Estás aquí Señor, estás aquí Señor Quédate, que la tarde llega Señor Estás aquí, estás aquí Yo sé Jesús amado que estás aquí Hoy dentro de mí, en mi corazón Jesús amado mío, en el otro amor Amén Como saque, yo quiero subir A lo más alto que yo pueda Solo para verte Mirar hacia ti Y llamar tu atención para mí Necesito de ti, Señor Necesito de ti, Padre Soy pequeño y nada más Dame de tu paz Dejo todo para seguirte Entra en mi casa Entra en mi vida Entra en mi vida Tu cae en mi estructura Sana todas las heridas Dame de tu sanidad Quiero amarte solo a ti Porque tú eres mi gran amor Yo quiero amarte Yo quiero amarte solo a ti Porque tú eres mi gran amor Haz un milagro Haz un milagro a mí Haz un milagro a mí Dile al Señor hoy Haz un milagro a mí Haz un milagro en mi corazón Haz un milagro aquí amado Dios Haz un milagro en todo mi ser Que tú seas ese milagro amado Dios Que tú seas mi milagro aquí en mi vida Que tú seas Señor rompiendo cadenas Restaurando mi vida Haciéndome de nuevo amado Jesús Entra en mi casa Entra en mi vida Haznos nuevas criaturas Señor Oh mano Padre En el nombre poderoso de tu Hijo Te rogamos Que obres aquí Que actúes aquí Señor Que sea aquí Señor tu gloria Que sea aquí tu poder Que sea a ti Señor Aquí Señor tu mano poderosa Que restaura, que sana Que rompe cadenas Que libera nuestro corazón Obra Señor Obra con poder Obra y confiamos en ti Confiamos en tu acción Señor Confiamos en tu poder Aquí estás Señor Haz un milagro en cada uno de nosotros Mira Señor el sufrimiento de tu pueblo Mira Señor la angustia de tu pueblo Mira Jesús que anhelamos Que actúes aquí ahora Haz un milagro aquí Señor Haz un milagro aquí Jesús Es un milagro aquí Señor Sigue actuando, sigue actuando Haz un milagro aquí Haz un milagro aquí Jesús Entra en mi casa Entra en mi vida Entra en mi casa Dile Señor Entra en mi vida Tú caes en mi estructura Sana todas las heridas Dame de tu santidad Yo quiero amarte solo a ti Porque tú eres mi gran amor Haz un milagro aquí Jesús Dile Señor Entra en mi casa Entra en mi casa Entra en mi vida Tú caes en mi vida Tú caes en mi estructura Salas todas las heridas Dame de tu santidad Quiero amarte solo a ti Quiero amarte solo a ti Porque tú eres mi gran amor Haz un milagro aquí Jesús A su milagro mío A su milagro sí